Para garantizar la atención a la salud a las y los guerrerenses y que eso sea un derecho fundamental, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de equipamiento a unidades médicas de primer nivel de atención del Fondo de Salud para el Bienestar, con un monto de inversión por el orden de 15 millones de pesos. En Chilpancingo, ante la secretaria de Salud, Aidea Vález Castro, de trabajadores y trabajadoras del sector salud, así como servidores públicos del sector y de titulares de las jurisdicciones sanitarias de Acapulco y Coyuca de Benítez, la jefa del Ejecutivo Estatal indicó que el Estado avanza en el fortalecimiento del sistema de salud gracias al apoyo directo del gobierno federal. Nosotros en este tiempo hemos realizado muchas obras garantizando en todo momento la dignidad laboral de los profesionales de la salud, transformando los servicios de la salud con calidez, con sensibilidad y con responsabilidad. Y ahora, con una inversión de más de 15 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, estamos entregando este equipo médico y de laboratorio, así como estos bienes muebles, a 57 unidades médicas de primer nivel. La gobernadora garantizó a las y los guerrerenses un sistema de salud digno como un derecho fundamental para todos. No hay tiempo de lamentarnos, hay que ponernos a trabajar, que abran los centros de salud, que abran los hospitales, que se trabaje, que haya abasto de medicamentos, que esté el personal médico en la última comunidad de la región de la montaña, en la última comunidad de la sierra, que todos tengan garantizado el derecho a la salud. La inversión directa del Fonsabi de 15 millones de pesos es para el equipamiento de 57 unidades médicas de primer nivel de atención, 55 para Acapulco y 2 para Coyuca de Benítez. Maroracio Ramos en la información. Maroracio Ramos en la universidad. Gracias por ver el video.